Igual que el charlatano nuvense Salvador Báez, quiso el polifacético madrileño Edgar Neville acabar con la incultura y el cervismo. Eligió mala época, pero la mejor compañía. Durante su etapa de esplendor, 40 años de la vida cultural española, bastante más activos y redimibles de lo que las generalisimizaciones nos han hecho creer, Edgar Neville, conde de Berlanga de Duero, se vio emparedado entre comillas mil veces. Pero es que, ¿a quién se le ocurre, siendo tan castizo, llevar nombre de escritor de novelas de misterio y apellidarse Neville Romré? Fecha de nacimiento. El Día de Inocentes de 1899, Madrid. Aficiones. Jockey, caza y submarinismo. Destinos diplomáticos. La Embajada de Washington. Uxda, Marruecos y el Ministerio de Estado. ¿Currículum? Diez novelas. Once comedias. Y veintiuna películas de largometraje. Tartulias a las que asisten. Pombo, La Granja de Enar, Revista del Occidente, Leondor. ¿Un animal que le inspire simpatía? La ostra. ¿Nombre completo? Edgar Neville. A pesar de la ficha técnica, Neville rehúye el encuadramiento. ¿Fue director de cine? Taurófilo, novelista, diplomático, periodista, montero, flamencólogo, guionista, productor, humorista, pintor... ¿Qué fue? Y la respuesta se nos escurre por entre los dedos de la taxonomía. Contemporáneos suyos como Antonio de Obregón o Claudio de la Torre participaron también en la ebullición vanguardista de los años 20. Se alinearon con los vencedores e hicieron cine en la posguerra. Su obra en conjunto es mucho menos interesante. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡No firmaré! ¡Jamás! Saez de Heredia, Rafael Gil, Oton y Román, más pulidos, más estilistas, volcados hacia la comedia en ocasiones, obtuvieron premios y reconocimiento cuando se dejaron llevar por la corriente del cine más oficialista. Neville no. ¡Nuevo ese hombre! Neville quiso hacer un cine de raíz popular y lo hizo a contrapelo, por su cuenta y riesgo, metiéndose en el berenjenal de la producción cuando nadie hablaba aún de independencia. Aunque su obra se nos aparece como un oasis en el desierto tan poco tangyermo de la cinematografía española de los años 40, tuvo compañeros de viaje, no por reconocidamente vagos, menos dignos de mención. En su discurso de ingreso en la Academia Española, José López Rubio definió la suya como la otra generación del 27. Compañeros de camada eran, según el académico, Jardiel Poncela, Miguel Miura, Tono y Neville. Lo del 27 tiene cierta guasa, porque no coincide con ningún centenario gongorino, sino con el año de la aparición de la revista de humor Gutiérrez. Bajo la mirada miope del funcionario del negociado de incobrables Gutiérrez, obra del dibujante Ricardo García Caíto, cristaliza una fórmula inédita del humorismo. Es raro. Su perro abre la boca para ladrar, pero no hace ningún ruido. Tenga usted en cuenta que es un perro que ha trabajado en el cine mudo. El nuevo humor es hijo de un escritor mofletudo y torrencial, Ramón Gómez de la Serna y de la vanguardia europea. Y tiene dos tíos gallegos, Julio Camba y Benzeslao Fernández Flores. Esta mano caza las ideas como mariposas, cogiendo a hacer el ambiente y redondeando la oración, gracias a cómo las ha cazado. Esta mano sirve para señalar cinco razones, por ejemplo. Se puede usar de ella para decir, por cinco razones tenéis que seguir este camino. Cinco razones tengo para deciros esto. Todo el mundo, ante tamañas razones, va a la cabeza apabullado. Esta mano sirve para en la tempestad del público calmarla plenamente. Y por fin, cuando el orador ya está próximo al final de su discurso, sirve para preparar su planear. Porque esta cosa que tiene el orador de aviador se remonta, parece que va seguro en sus palabras. De pronto se rompe la cabeza en una de ellas. Señala la caída en barrena en esa palabra que le falla. Los cinco, Neville, López Rubio, Jardiel, Tono y Miura, siguieron con matices carreras paralelas, debutando en revistas humorísticas en los 20, volviendo su mirada al cine en los 30, dedicando gran parte de sus esfuerzos a la pantalla en los 40 y volcándose en los 50 en el teatro. En 1928, el conde de Berlanga viaja a Estados Unidos como miembro del cuerpo diplomático. Pero, en cuanto puede, se marcha a Hollywood. Allí entabla amistad con Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford, William Randolph Hearst y Marion Davis, la aristocracia, en fin, de la plebeya California. Consigue un contrato con la Metro para adaptar y supervisar las versiones hispanoparlantes rodadas allí antes de la generalización del doblaje y convence al joven genio del estudio, Irving Zalberg, de que llame a sus amigos. López Rubio, Tono, Buñuel y Eduard Ugarte meten cuatro cositas en una maleta y se van a Cerras Américas. El más activo fue López Rubio, quien participó en una veintena de títulos. Cuando la Metro liquida el departamento hispano, el granadino pasa a la Fox y allí se encuentra con Jardiel Poncela. Jardiel hizo en Hollywood, Angelina o el honor de un brigadier, una de las producciones más ambiciosas de Entre las hispanas. Luego, aquí, se inventó prácticamente él solo, ante la miopía crítica, el teatro de humor moderno. Y su relación con el cine se redujo a vender los derechos de sus obras entre la desidia y el descontento. ¡Sígame con cuidado! ¡Estamos en ruta, señor! ¡Estamos en ruta! En Hollywood, Neville aprovecha el mejor curso de cine que uno pueda hacer. Vivir por dentro una industria a pleno rendimiento. Adapta varios guiones y consigue una holgada autonomía en el rodaje de El Presidio, película en la que firma la adaptación, la dirección de diálogos y la supervisión escénica. Neville se las arregla para mezclar el deber con el placer. Cultiva su amistad con Chaplin, mantiene un sonado romance con la actriz Constance Talmach, reina de la comedia sofisticada de los años 20, y establece una fructífera relación personal con el vasco franco-californiano Harry Davadida Rust, que culminará con el rodaje en España de La traviesa molinera, en la que Neville, oficia de guionista y ayudante de dirección. Vamos a confeccionar una tortilla exquisita, la tortilla de relojes, tortilla que da la hora, señores. Pasa los años republicanos entre emisiones diplomáticas, guiones para otros, y su debut como director de largometrajes, con dos adaptaciones, El malvado carabel, de Fernández Flórez, y la tragedia grotesca La señorita de Treble, según las nichas. Ha tenido suerte, amigo. En vez de fusilarle al amanecer, le fusilaremos al atardecer. Así no tendrá que madrugar. Luego vino la guerra civil. Neville dirigió tres cortos propagandísticos para el Departamento Nacional de Cinematografía. El aristócrata republicano combate en el bando de los sublevados. No hay cambio ideológico. A pesar del subidón que le produce la pólvora, continúa siendo liberal, agnóstico y moderadamente anticlerical. De entre todos los sismos, del único que hizo acto de fe a lo largo de toda su vida, fue del individualismo. En San Sebastián se editaban dos revistas. La falangista Vértice, donde publicó varias novelas cortas, y la humorística La ametralladora, dirigida por Miura, y de la que Tono y Neville eran firmes puntales. Pues yo os digo que a pesar de ser miliciana, soy una muchacha muy decente, y mi madre siempre me acompaña a todas partes. En 1941, el clan se reagrupa en torno a la codorniz. Al núcleo duro se agregan sus maestros, Ramón y Fernández Flórez, y nuevas adquisiciones como Alvarito de la Iglesia. Toma la batuta, una vez más, Miura. Miura se metió en esto del cine de la mano de su hermano Jerónimo, y para él escribió siete películas en los años 40. Se llevó con el séptimo arte como con las mujeres. Primero el flechazo, luego una pasión moderada, y al final la rutina y el rechazo. Como dialoguista, Miura recrea el estilo que ha hecho famoso en la codorniz. Neville, sólido constructor y sutil director de actores, tampoco reúne, si se tercia, el diálogo codornicesco. Pues fígúrese que hoy es el día en que habíamos quedado para salir juntos y yo acababa de venir a buscarla. ¿Qué le parece? No está mal. Pues haga el favor de venir. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y usted cómo está hoy? ¿La ha hecho esperar mucho? No, he bajado en este momento. Muy bien. No ha acabado el tenderista. Pero la amistad entre los componentes del grupo siempre fue más allá de la mera relación laboral. Se reían mucho juntos y eso se nota. Hola. ¿Qué tal, Leonardo? Bien. Haga una vueltecita por aquí. ¿Tú juegas usted? Sí, voy a jugar un turito a ver si se convierte en cuatro. Buena suerte. Gracias. La torre de los siete jorobados es la novela más famosa de Emilio Carrere. Claro, juez de señor. Poeta de la bohemia, jugador de ventaja, oficial del tribunal de cuentas, actor aficionado, fumador de cachimba, visojo y mujeriego. El tres encarnado. Más y meses en una hora. Carrere vestía siempre capa y escribía en los cafés. En poesía practicó el modernismo. Su obra narrativa suele ser citada por la sonoridad de algunos títulos, como Flores de Meretricio o Las sirenas de la lujuria. En 1925, acuciado por deudas de juego y amores mercenarios, Carrere le vendió al editor Manuel Palomeque el manuscrito de la torre de los siete jorobados. Cuando el editor lo fue a dar a la imprenta, se dio cuenta de que las tres cuartas partes de los folios estaban en blanco. El editor en la estacada busca al autor. Lo encuentra jugando al billar. Carrere se ríe de él. ¿Qué quería a cambio de la miseria que le ha pagado? Entonces el editor apalabra la edición de un original a Jesús de Aragón, un novel que lucha por abrirse camino si completa el relato del autor consagrado. Y La torre de los siete jorobados se publica de este modo, conociendo tal éxito de público que el propio Carrere se encargó de las correcciones para su reedición. En su etapa de colaborador en buen humor, había coincidido Neville con otro humorista que luego daría en guionista, Pepe Santugini, uno de los escritores menos conocidos de la generación que surgió de aquellas páginas. Su prestigio, que lo tiene, proviene sobre todo de su asociación con el director húngaro afincado en España, Ladislau Bagdad, para el que escribió siete títulos en la década de los 50. Desde 1935, le rondaba a Santugini la idea de adaptar La torre de los siete jorobados. Lo hace en 1944 y entonces aparece Neville en escena, con tiempo apenas para empezar a rodar. Es por ello que la publicidad durante el rodaje atribuye el libreto a Santugini en solitario y sólo en la que aparece después del estreno se incluye a Neville. Paternidad como se ve, tan enrevesada, que hasta la reciente aplicación del análisis del ADN ha sido imposible esclarecer. Lo cual no quita para que La torre de los siete jorobados se haya convertido con el correr de los años en objeto de culto debido a su abracalabrante mixtura de Sainete Castizo, expresemismo ultratúmbico, humor absurdo e incluso musical nostálgico. ¿Y usted es supersticioso? Mucho. ¿Cree que los gatos negros significan traición? Porque tiene una locura. En la primavera de 1944 entró Neville en los estudios de la CEA en la ciudad lineal de Madrid para seguir al atribulado Basilio Beltrán en su descenso a los infiernos. Entre los fotogramas de la película podemos rastrear referencias a Nosferatu y a Blancanieves, a Metrópolis y al doctor Mabuse, al fantasma de la ópera y a la bella y la bestia. Pero los pasadizos siempre nos devuelven al mundo cotidiano y para eso nadie mejor que el gran cómico Antonio Casal. No seas usted, señora, que no soy un aparecido. Eso. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Pero qué ocurre? ¿Quién dice usted que es? Un aparecido. Que no, señora, que le he dicho a usted que no soy un aparecido. Es un muerto. ¡Tampoco! Hombre, un muerto no puede ser. ¡Sáquenme de aquí y les diré quién soy! Espere un momento que voy a ver si me abren la puerta. Bien, vaya, vaya. Pero ¿está usted seguro de que no es un muerto? ¡Señor! Le da la réplica Isabelita de Pomés, que por aquellos años se había convertido en su compañera de reparto más estable. No comprendo qué quiere decir esto. ¿Oye usted hablar a su tío de la torre de los Siete Jorobados? No, no le oí nunca hablar de esa torre. Isabel era hija del pintor, deportista olímpico, actor y director Félix de Pomés, a la sazón Don Robinson de Mantua, el espectro enamorado de la Venus de Milo. ¡Inés! También los vivos tienen su historia de amor, pero como querían los surrealistas, se mueve entre la hipnosis y el sueño. ¿Qué dice usted? Que le hable de amor. Que le dije que estaba loco por usted. ¿Le recuerda esto a algo? No sé. Tal vez. Tal vez sea esto lo único que recuerdo. Algo. Como un sueño. La muchacha de morir. De lo contrario es un pelín. Sabatino es educado, oculto, delicado y diferente. La soma del villano neviliano, que es todo lo contrario del tipo ruin, perverso o rústico, al que suele remitir el término. En las películas de Neville, los auténticos malvados son los maleducados, los aburridos, los pedantes, los pelmazos. La torre de los siete jorobados supone el reencuentro de Neville con Madrid después de sus tres largometrajes italianos y de dos películas de estudio. Poco partidario de los exteriores naturales, sacó las cámaras al barrio de los Austrias al menos ocho días. ¿Qué tal? ¿Cómo usted por estos barrios? Que me gusta dar paseos por el Madrid viejo. A mí también. Estos barrios tranquilos que calman uno los nervios. Toda su filmografía se puede leer como un canto de amor a Madrid, a sus paisajes y a su gente. Que a la ciudad envuelve con un temblor de enamorado. Es de cristal el aire, el cielo azul y transparente. Y todo sabe, amores, porque es abrir sencillamente. Mientras Neville rueda a la torre de los siete jorobados, se filma en el plató vecino de la CEA, Eugenia de Montijo. Su director es López Rubio, quien declaraba al volver de Estados Unidos que el humor de su gusto no llegaba al espectador español y que, por eso, prefería hacer películas de un género que él bautiza de heroico, mezcla de historia y aventuras. No obstante, realiza de encargo, y con guiones ajenos o escritos en colaboración, una serie de comedias con Miguel Ligero que obtuvieron éxito decreciente. Cuando yo estrené mi comedia, el público se agolpaba en la taquilla del teatro. ¿Y consiguieron que le devolvieran los cuartos? Triste sino de un director que, a la pregunta idiota qué haría con los últimos cien metros de película, no respondía que plasmar la salida del sol o la sonrisa de un niño, sino que contestaba sin vacilar que se los enviaría a Lubitsch. En la Semana Santa de 1933, en un tren que viaja hacia Andalucía, Edgar conoce a Conchita Carro, una joven de 19 años que quiere seguir la carrera diplomática y estudia derecho, además de hacer sus pinitos literarios. Neville tiene entonces 33 años, dos hijos, y se ha separado de su mujer. Llevaba en todo lo suyo el germen de la felicidad y de la alegría, que además era el hombre creado para que usted, precisamente usted, fuera dichosa. En 1935, Conchita hace un viaje de ampliación de estudios a Estados Unidos. Neville se reúne allí con ella. Dispuesto a deslumbrarla, pone a sus pies el firmamento hollywoodiense. Regresan a España en vísperas del 18 de julio de 1936. Finalizada la guerra, cuando Neville viaja a Italia para rodar frente de Madrid, la reclama como guionista. Dice la leyenda que apenas bajó del avión, los productores italianos decidieron que ella debía ser también la protagonista de la película. Y desde entonces comienza a llamarse Conchita Montes. ¿Era un poco disparatado este hombre para hacer feliz a una mujer? No, porque en sus disparates siempre había un fondo honesto y grato. Y en sus bromas no había nunca ponzoña para nadie. Sus fantasías se de tenía siempre en el límite de vida. Mientras Neville está en activo, Conchita Montes solo trabaja para otros dos directores, Claudio de la Torre y Jerónimo Miura, con el que hace una de sus películas más afortunadas, Mi adorado Juan. Sin embargo, la actriz mantiene por su cuenta una actividad tenaz. Saca todas las semanas en la color niz El damero maldito. Traduce y adapta a dramaturgos ingleses y franceses. Escribe relatos. El primer premio otorgado al baile es entregado al director Edgar Neville y a la protagonista Conchita Montes. El 26 de septiembre de 1952, la compañía de Conchita Montes estrena en Madrid El baile. Es el primer intento escénico logrado de Neville desde la lejana Margarita y los hombres. La cosa cuaja. Se dan más de 800 representaciones en la capital a lo largo de tres años. Pero en cine, seguramente sea el de La vida en un hilo el papel que mejor encajó en sus cualidades como actriz. Inteligencia, sofisticación, ironía... Buenos días, Mercedes. ¿Qué tal has dormido? Hasta ahora bastante bien. Yo tengo mis dudas. En la primavera de 1944, mientras rodaba la Torre de los Siete Jorobados, Neville ha obtenido el noveno premio del Sindicato Nacional del Espectáculo para el guión de Domingo de Carnaval. Pero una noche, mientras vuelve a casa dando un paseo, se le ha ocurrido un argumento y ni corto ni perezoso deja de lado este proyecto. Y decide que su flamante primera producción va a ser una historia sobre la importancia del azar en el curso de la vida de una mujer. Las vidas tienen interés desde un día crucial, un día definitivo en que la gente se encuentran con dos o tres caminos y tienen que decidirse por uno. Yo solamente he encontrado siempre un camino fácil y monótono. No, hubo un día en que también se le presentaron a usted dos caminos. Además de su imaginativa estructura, lo original de las situaciones y la gracia de sus diálogos, Neville se permite ser irónicamente demoledor con la burguesía de su tiempo, con quienes confunden educación con cursilería y respeto con hipocresía. Yo no sé cómo Mariano se atreve a llevarla a sociedad. ¿Y por qué no había de llevarla? ¿Cómo, Mercedes, lo preguntás? No es de nuestro mundo. Claro que lo es, yo la conozco muy bien. Estudió conmigo en el colegio, luego se quedó huérfana y sin dinero y tuvo que ponerse a trabajar. ¿Pero qué trabajo? ¿En un circo, montando a caballo y desnuda? Ay, no, perdón, eso no es cierto. Yo la he visto, iba vestida de cuyer de la manera más decente posible. Pues a mí me habían dicho que sin ropa. No, el que iba sin ropa era el caballo. Ah, ella no. Neville se mostraba orgulloso de sus actores y en especial de Manolo París en una de sus raras intervenciones cinematográficas que además sería la última. En una casa de 50 duros meto esto una Venus y hay que echar a la criada porque es que no caben las dos. Entonces usted cree que los escultores nos debemos resignar y morirnos de hambre. Bueno, no es eso precisamente, pero, en fin, ya ha visto usted ese específico que hay contra el dolor de cabeza. Sí. Es una figura muy bonita. Sí, sí. Una cabeza de mujer apoyada en el brazo. Bueno, que es que se ve que le duele la cabeza. Vamos bien. El aturullado taxista no es otro que Enrique Herrero. Bueno, yo tiro para adelante como me dijeron. Ahora me dirán dónde vamos. Donde usted quiera, hombre. El autor de las portadas de la Codorniz fue, además, representante de Sarita Montiel y Nati Mistral, cartelista, escalador, humorista, ilustrador del Quijote, fotógrafo, pintor e hincha del Madrid. Como director, sus primeros trabajos fueron documentales de montaña. Luego dirigió dos largometrajes. María Fernanda, la jerezana, está levemente emparentada con la Torre de los Siete Jorobados por su consciente aleación de casticismo y expresionismo. La muralla feliz fue su segunda y última película. Luego volvió a sus otras ocupaciones. ¿Cuándo un mingo de carnaval va a hacer? Te vas a disfrazar. Sí, de esos que duermen diez horas de un tirón. Neville no se duerme en los laureles. Apenas finalizada la posproducción de La Vida en un Hilo, se embarca en el proyecto largamente demorado de Domingo de Carnaval. Ahí va. Venga usted. Un asesinato cometido en el ambiente popular y carnavalesco del rastro de 1917 le sirve de excusa argumental para reunir de nuevo a varios de sus actores favoritos. Asesinada. ¿Cómo lo sabe usted? Por la postura. Cuando se muere uno porque sí, se queda uno de un modo mejor. Esto es lo que me falta. Un crimen. Y precisamente hoy, en Domingo de Carnaval, cuando había llegado el momento de descansar durante tres días que me parece lo tengo bien ganado, precisamente hoy se les ocurre cometer un crimen. El comisario que investiga el crimen iba a ser interpretado por José Nieto, pero a última hora Neville se decidió por Fernando Fernández Gómez. No, Matías, quédese. Usted es el que se va a encargar del asunto. ¿Yo? Sí, usted. ¿No estaba esperando una oportunidad para lucirse? Pues aquí la tiene. Esto puede significar para usted una brillante entrada en la carrera, un ascensio. Pero yo no sé si seré capaz. piensa que es la primera vez. Le cita en su casa oficina de la calle Serrano y le propone el papel a condición de que cobre la mitad del salario que va a percibir por bambú que el actor está rodando en el mismo estudio. Ahí va. Este mueble estaba ayer intacto. Como la acción tiene lugar durante el carnaval, que Fernández Gómez está libre, saldrá sin careta, que está ocupado, se le pone la máscara un doble y asunto concluido. Actor y director repitieron en El último caballo y esta vez sin máscaras. ¿Pero qué le ha ocurrido? ¿Es de usted este caballo? No, no, no. Pero si quiere yo me ocuparé de él. Yo entiendo algo de estos bichos, como ha estado en la milicia. Pues parece que el caballo le conoce a usted. No, es que a mí me tienen simpatía a los bichos y este parece cariñoso. Es mucho cariño para haberle visto por primera vez. Un momento. Me aborrece usted o va a hacerme caso. Le aborrezco. Como pareja protagonista, Fernán Gómez y Conchita Montes generan suficiente energía como para hacernos olvidar los tediosos interrogatorios. ¡Adelante! Oiga, guardia. Que no la aborrezco mucho, ¿sabe? Que la aborrezco un poquito, nada más. Neville reproduce la pareja que tan buen resultado le ha dado en La vida en un hilo y vuelve a dar a Julia Lajos el papel de amiga de la heroína. Aquí está. ¿Qué? ¿Os gustó? Hermosa mujer de finales del siglo XIX. Julia Lajos abarca todos los matices de la matrona bienhumorada y, si el guión lo exige, gamberra. Su voz aguda y cantarina casa cómicamente con su físico de paloma buchona al que tan bien le sientan esos trajes de época. Saberino, ¿la os ha invitado es el postre? Ay, perdón, señor. Tenemos arroz con leche, tenemos planes... ¿Hacer la lista? Yo en esto de los postres no sé contenerme. Neville sitúa arbitrariamente su entierro de la sardina en los alrededores de una venta frente a la ermita del santo. Con la complicidad de su operador habitual, el francés Barreire, recrea el perfil madrileño de los cartones de Goya. Si los personajes están dibujados a partir de herniches, de cuyos sainetes Neville era admirador, en el aspecto plástico la película Más que en Goya busca su inspiración en la pintura de José Gutiérrez Solana. Quietos, que va a salir un pajarito. Va a quedar precioso. Vamos a ver. Quietos, quietos. Quietos, ese del chorizo. Neville conoce al pintor desde los primeros 20 de la época del pombo. Yo se lo llevaba diciendo hacía muchos años. Don José, tengo que hacer una película con sus personajes, escribe Neville. Pues sí, me decía, tendrá carácter. Solana nació precisamente un domingo de carnaval del año 1886 y el antruejo y el antruejo es uno de los temas recurrentes en su pintura. El retrato más próximo del pintor nos lo ha dejado su amigo Ramón Gómez de la Serna. Los bailes de chulos en las ventas, las borracheras de vinazo en la calle Fuencarral y las resacas matadas a base de gallinejas y criadillas en los bares de embajadores. En este entorno le pregunta Ramón qué le parecen los impresionistas. Unos tíos con toda la barba, contesta Don José y a requerimiento de su amigo se explica porque merendaban en el campo con una mujer desnuda y pintaban la merienda la mujer en cueros y ellos mismos. Solana muere el 24 de junio de 1945 habiendo asistido a la filmación de estas escenas pero antes de poder verlas en la pantalla. Estamos en la casa de un escritor pero de un escritor que tiene como tantos otros su violín de ingres, la pintura. Por su perfil le conoceréis y por sus obras ingeniosas y amenas. Esto es un sol y estos son dos soles explica Edgar Neville el joven pintor recién nacido al arte para dar vida y animación a una pared lisa según dice él mismo en el catálogo de su exposición. En lo tocante a la producción Neville Escuro de mal asiento y los problemas económicos derivados de la producción de la torre de los siete jorobados le decidieron a establecerse por su cuenta. Neville confesaba entonces para vivir bien un hombre como yo que no tiene rentas y que gana su dinero de un modo esporádico no es imprescindible que sea rico él sino que lo sea un banco amigo. Así que en el otoño de 1944 crea su propia productora. Neville forma su equipo con viejos conocidos y José Martín toma las riendas del grupo como jefe de producción. Martín era compañero de Neville en el colegio de El Pilar y fue copartícipe de sus primeras aventuras como escritor de comedias. Otro imprescindible es Luciano Díaz regidor ayudante de producción y como no actor ocasional. ¿Le da usted una nariz? ¡Vamos! Ya le llegó el día hombre. Brindo por Galicia en general. Gracias hombre. ¡Toma! Caramba que grito de él. Neville tenía escrito en la primavera de 1936 un guión sobre un suceso de la crónica negra del Madrid de 1888 el crimen de la calle fue en Carral. Señores un crimen en la calle de Bordadores vengan detalles pues nada una criada que asesinada a su señora en el número 12 de la calle de Bordadores bien esto se llamará el crimen de la calle de Bordadores leyó este guión a algunos amigos en su despacho del ministerio de estado y causó buena impresión pero lo que son las guerras además de morir un montón de gente se extravían las cosas y Neville perdió el manuscrito y detuvo como autor a la criada llamada Petra Petra mujer de mirada feroz e instintos criminales Petra es inocente y ha acusado al amante de la víctima como autor del asesinato bueno pues quita usted esas últimas falasias de la policía es una infeliz mujer del pueblo incapaz de matar una mosca al terminar la contienda redacta una nueva versión y la presenta a censura previa la respuesta es fulminante se deniega totalmente la realización de la película esto es periodístico vamos a despertarnos todos armar revuelo hacer que la gente sospeche que es el asesino el que no lo sea y nosotros a tomar la defensa del más popular desde hoy para vosotros la criada es inocente ha sido la criada siempre son las criadas las que asesinan a sus señoras yo no pruebo de esto en otoño de 1945 presenta una vez más a censura el guión que ahora se titula el crimen de la calle de bordadores su intención es que sea la tercera producción de la marca que lleva su nombre esta vez se autoriza el rodaje y pareciera que todo va sobre ruedas pero desde el fin de la segunda guerra mundial se ha agudizado un problema que ya venía padeciendo el cine español los últimos años la escasez de negativo el extraperlo está a la orden del día y si son comunes las quejas de que es imposible encontrar material de una misma partida todo el mundo sabe que en una cafetería junto al cine callao se compran de estrangis las latas bueno ya he terminado vamos arriba y hablaremos con tranquilidad no creas que es tan sencillo si hombre no conoces ningún ayudante de cámara que te pueda dar unos metros aquí no podemos hablar del asunto vamos a mi cuarto esto sumado a la lentitud en la percepción de los créditos y premios oficiales hace que el proyecto se estanque Neville aprovecha para mudarse a un chalé que se ha construido en Moncloa unos meses después cuando comience el rodaje la producción está en manos de Manuel del Castillo a cambio el realizador rueda para él quien se lo iba a decir una españolada en toda regla el traje de luces mientras tanto Producciones Edgar Neville será la plataforma de los proyectos más personales de su titular incluyendo La vida en un hilo Domingo de carnaval Nada El último caballo y Duende y misterio del flamenco que alegría de verles a ustedes por Madrid ¿quieren sentarse con nosotros? hola permítame que les presente a la marquesa de Valdemoro la duquesa de Villacastín el señor Edgar Neville el señor Escobar y todos estos amigos que son tan simpáticos firme defensor de la apertura de nuestro cine a mercados más amplios Neville intentó la coproducción en 1953 apenas la legislación española reconoció esta modalidad whisky antes de comer oh si aquí tomamos whisky a cualquier hora está de moda ¿por qué? pues porque es de contrabando La ironía del dinero película de episodios cofinanciada con Francia fue un fracaso el gran fiasco y probablemente el aburrimiento culminan con el cierre de la productora cuando vuelva a dirigir en el cambio de década lo hará como asalariado Neville da una de cal y otra de arena juega sobre seguro con la adaptación de El baile recreación cinematográfica de su mayor éxito teatral y se permite el lujo de rodar la que él considera su obra más personal Mi calle En esta película que constituye su testamento cinematográfico consigue meter en hora y media todas sus historias sus obsesiones y sus personajes Buenos días Don Florentino Los últimos siete años de su vida Neville escribe pinta pasa largas temporadas en la Costa del Sol y no perdona una comida con sus amigos Después de 50 años de amistad Tono sigue ocupando un lugar preferente ¿Sabes lo que te digo? Que hay que comprar otro libro Este empieza a cansarme De todo el grupo Antonio de Lara Gavilán Tono es seguramente el más disperso Fue ilustrador de revistas de moda en París guionista de un solo chiste en Hollywood director de una revista de información cinematográfica autor de Astracanes guionista y director de canción de medianoche y habitación para tres Tono es el maestro de lo efímero de la conversación de la ocurrencia decía que siempre dejaba dos vasos de agua en su mesilla de noche uno por si tenía sed y el otro por si no alguien le reconoce por la calle y le aborda es usted Tono ¿verdad? yo no ¿y usted? ves todos los boticos nos pasa lo mismo va a venir el balón de un momento a otro y la red está sin coser una noche Edgar y él se montan en el coche y ponen rumbo al sur Neville conduce como siempre a lo loco caen primero un conejo y unos kilómetros más allá una gallina Tono propone a ver si atropeyes ahora un kilo de arroz y nos hacemos una paella doctor siento un dolor aquí ¿aquí? ¿en esta habitación? sí bueno pues entonces vámonos al pasillo en 1967 el conde de Berlanga envía un desmentido sobre su fallecimiento en accidente de tráfico al ABC el diario se demora dos semanas en publicarlo y cuando lo hace Neville está de cuerpo presente reventado de tanto vivir el paso de los años ha jugado a su favor las películas de Neville se pueden disfrutar sin necesidad de sumergirse en naftalina su humor repele la nostalgia pero Neville no es un islote en el cine español de los años 40 simplemente es uno de los que dio más veces en la diana y sus aciertos fueron el germen del gran cine de los 50 que mi vino de Italia ni salió de debajo de una piedra venga pronto esa fotografía y luego vámonos a mi casa que están todos convidados quietos ya ahora está mejor don Rufín quietos no 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 no